Ay, ya me enchilé. Mira, eso de decirle a Marichuy que se case contigo, vos tienes que hacerlo tú, no yo. Ya lo hice, Candelaria. ¿Ya lo contó usted? ¿Y qué te dijo? Que ni guas. La verdad no me dijo ni sí ni no, porque se enojó y ya no quiso hablar conmigo. Por favor, Candelaria, la única manera como podemos recuperar a Marichuy es que ella y yo nos casemos. Entiéndalo. ¿Y Marichuy ya se levantó? Marichuy ya no está, Mayita. ¿No está? No, ya se fue de esta casa. Papito, ¿por qué Balbina dice que Marichuy ya no está en la casa? Porque es la verdad, mi amor. ¿Ella se quiso ir? No, no, yo la llevo a otra casa. ¿Por qué? ¿Te simpatiza Marichuy? ¿Te cayó bien? Sí, papito, a todos, va. Es que así dice ella. Es bastante simpática. ¿Y sabes qué? Me da mucha lástima porque nunca tuvo ni mamá ni papá. A lo mejor los tuvo y los perdió, Mayita. Pero es que ella me dijo que nunca los tuvo. Mira, mi amor, Marichuy se crió en un auspicio. ¿Por qué? ¿Mi papá no la quería? Bueno, eso no lo sé. A veces los padres tienen que renunciar a los hijos. Digo, no es por falta de cariño, sino por causas más dolorosas. ¿Y qué malo debe hacer eso? ¿Por qué no vuelves a traer a Marichuy, papita? Ay, mi amor, eso no puede ser. Tú le dijiste que se iba a quedar con nosotros y que iba a ser como de la familia. Es verdad, pero... Mayita, ya está el camión del colegio esperándote afuera. Ay, adiós, papita. Bye. Adiós, papita. Ay, mi amor, sí, bye. Hasta luego, señor. Hasta luego, bolvino. Y esto, para el puesto. Buenos días. Buenos días, señora. Me dijo la muchacha que quería usted ver a Marichuy. Bueno, si se puede. ¿Usted es la señora que la recogió? Sí. Candelaria Martínez a sus órdenes. Puede verla cuantas veces quiera. El doctor San Román me dijo que usted, un sacerdote que la quiere mucho, el padre Anselmo Vidal y un joven llamado Adrián son los únicos que pueden visitarla. ¡Martirio! Dígame, señora Cecilia. Acompaña a la señora al cuarto de Marichuy. Por aquí, señora. Por favor. Por aquí. Vale. ¿Qué hago, lindica? ¡Lindica! ¡Ay, qué buena! ¡Lindica! ¡Jesse! ¿Eh? ¡Ay, qué hora! ¡Pues es el gato de la casa, ¿no? Sí. ¿Qué pronto viste conmigo, mi Candel? Ah, pues es que el cura locos le dio la dirección al padrecito Anselmo y aquí me tiene. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, oye! ¿Este es tu cuarto? Sí. El de la casa del cura locos estaba más chido. Era dizque de visitas, pero este, ¿qué crees? Pues que es toditito mío, nada más. ¡Ay! ¿Y cómo soporta a la gente de aquí contigo? Pues mira, la neta, la señora de la casa se porta a todas margaritas. Nunca hay un reesto y fui yo a ella también. En casa del cura locos estaba la roca cuchupleta esa que no me quería, ¿te acuerdas? Pero aquí, ¿qué crees? Que hay dos. ¿El juez Anglón? Y otra, pues que todavía no sé de qué la gira aquí en la family. Pero la neta es que pensándolo bien creo que no son dos, creo que ahora me tocaron tres, fíjate, porque hay otra que se llama Martirio. ¿O sí? Martirio. También se llama, imagínate. Sí. ¿Y qué? ¿A poco se meten contigo? ¿Ya hacen algo? Pues así todavía no. Fíjate que el juez vino anoche y me empezó a echar un sermón y me dijo, aquí todo te lo tienes que ganar. ¡Psté! No sé que tienes que partirte el lomo trabajando porque para eso te trajeron. Pues es que a mí me late que sí. Pero la neta es que yo no sé, mi Cando, porque la Celito pues me besó, me abrazó y hasta me dijo que ella iba a ser como mi mamá y que yo iba a poder ser hasta como su hija. Mira, mira, mira. Te has adaptado muy bien a tu nueva vida. Cualquiera diría que naciste en la opulencia, nena. ¿Sabes qué pasa, tía? La verdad es que yo nací para ser rica. Dios se equivocó a la hora de mandarme a la tierra, pero ya rectificó y por eso me dio todo esto. Yo no sabía que me llamaba Dios. No se te escapa una, ¿no? Es que no quiero que se te olvide que te encuentres en esta casa gracias a tu tía. No te preocupes, no lo voy a olvidar. Oye, ¿sabes? Mi papá y mi mamá ya están invitando gente para mi fiesta de presentación. Ay, con esa fiesta entrarás por la puerta grande a la alta sociedad. Y del brazo de Juan Miguel San Román. ¿Tú crees que la venía? Sí, por supuesto. Y mi objetivo con él es conquistarlo lo antes posible. Bueno, no creo que sea difícil. Enviudo hoy me parece que no anda con nadie. El camino está libre para ti, nena. No, no, no. Yo no estoy tan segura. A mí nadie me quita de la cabeza que entre él y Marichuy hay algo. No, 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 no. Pues yo no. Pero te aseguro que lo voy a averiguar. Lo vamos a averiguar, querida. Mi vecino tiene muchas hijas. Una sola. Y pues parece que también le caigo de lujo. Pues a mí la verdad no me parece nada bien que el doctorcito ese después de que se hizo responsable de ti se haya sacudido el problema de encima echándote para acá. No, mi grande, hombre. Él dijo que aquí yo voy a ser más feliz. Adiós. Me dijo que aquí hay un hogar, una familia, un matrimonio. Eso es mejor para Miguelita, mi cande. ¿Eh? O sea, a mí no me convences, mija. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Mm? Casarte con Adriana. ¿Estás pensando en lo de siempre? Te voy a encontrar la forma de verla, de quitársela las manos al medico, un chuece. Amador, ¿por qué no te olvidas ya de Marichuy? Ella no te quiere. ¿Tú qué sabes, Beatriz? Está cansada de rechazarte. Ella no te quiere. Mientras que yo sí. Pero fíjate que la que me interesa es ella. Seguramente porque se me niega. En cambio tú... ¿Yo qué, Amador? Ya me estás empezando a morir. No me encanta casarme, no. ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir metida entre gente extraña? Gente que no te quiere y que te va a explotar. Que te va a maltratar como otra gente lo hizo antes. ¿Quieres volver a pasar por todo aquello que sufriste antes de encontrarte conmigo y que yo te recogiera y te trataba como reina? Es que te digo que la señora es buena, mi Cande. Y aunque los demás no me quieran todavía, yo los voy a ganar. Ay, manichu. Ven, mi carina, ven. Ay, mi Cande. Es que este sí es un encantón. Aquí hay una familia y puede ser mi familia. Pero... Yo me voy a portar bien, hombre. Voy a hacer las cosas con la chulla. Tú verás. Tú verás que sí me van a querer. Sí. Bueno, ya, ya, ya estuvo bien, ¿no? Pasa para allá. ¿Por qué me rechazas, amado? Porque ya te hablé claramente y parece que no te das por aludida. Tú y yo hemos pasado momentos maravillosos juntos. Acabamos de pasar un... Eso es lo que tú crees. No me hables así, por favor. Pues entonces no me hagas más reproches, Beatriz. Es que tú me has hecho tantas cosas. Me has hecho tantas promesas. Beatriz, ¿para qué fuiste tan tonta de creértelas, eh? Yo pensé que eras sincero. Demostrabas estar enamorado de mí. Beatriz, si no lo hubiera estado, ni siquiera me hubiera acercado a ti. ¿Entonces? Bueno, pues ahora me interesa, Marichuy. Sí, se hace el rogar y por eso me intriga. Pero cuando no tenga secretos para mí, me voy a quedar tranquilo. La voy a usar y la voy a agotar cuando me aburra. Y eso es todo. Sin embargo, tú me agobias, me acosas, me sacó de quicio. Perdóname. Perdóname, es que tengo mucho miedo por elerte. Bueno, no veo que hagas nada por evitarlo. Al contrario. Ya, ya, ya. Olvídalo, ¿sí? ¿Y esa joven no ha salido de su recámara? Porque no la he visto. La señora con la que vivía vino a visitarla. ¿Y todavía se encuentra con ella? No, no. Acaba de irse. Mamá. Mamá, ¿podemos empezar a hacer la lista con los nombres de las personas que vamos a invitar a mi fiesta? Ay, es verdad. Patricio, tú eres quien puede hacerla. ¿Conoces mejor que yo a todo el mundo? Está bien. Empieza a apuntar, hija. Ay, sí, papá, díctame. Buenas. Hola. Pues él, él puede ser el primero, ¿no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Miguel, tú vas a encabezar la lista de invitados a mi fiesta, ¿te parece? Estefanía está muy entusiasmada con los preparativos. También piensa que vas a tener que buscarte un compañero para esa noche, Estefi. ¿Tú crees, Isabela? Ay, claro. Aunque baile con todos los invitados, debe tener un acompañante oficial. Eso es lo correcto, Ceci. Pues no sé, se me ocurre que ya que Juan Miguel ha sido el primer invitado y además es tan amigo de papá, pues lo puedo elegir a él. ¿Aceptás, Juan Miguel? Yo aceptaría encantado, pero tengo que ir a una convención médica fuera de México. ¿Yo puedo esperar a que regreses? No, de ninguna manera. ¿Cómo crees? ¿Cómo vas a atrasar por mi culpa tu presentación en sociedad? Yo prefiero así, Juan Miguel. Es que... ¿Qué onda? A mí me parece muy buena idea la de Estefanía, ¿no? Papá, convéncelo tú. Dile que me complazca, ¿sí? Estefanía, yo no puedo hacer eso. No, papá no se atreve a pedirte algo. Pero yo sí. Ah, ¿la verdad que lo harás? Sí. Ah, yo te lo pongo con lo que más quieres. Por favor. Bueno, si no te importa esperar. por supuesto que no, esperaré a que regreses. Anda. Pero siéntese, doctor. Sí, casa pasa, siéntate. En realidad, pasé solo un momento para saber un poco de Marichuvi. No ha salido de su cuarto, pero todo va muy bien, ¿no? Yo le ayudé a guardar su ropa y entonces me pareció que estaba contenta, tranquila. ¿Cree que pueda verla? Ay, por supuesto. Voy a decirle que está usted aquí. No, mamá, no te molestes. Yo le aviso. Ay, gracias. Permiso. Marichuvi. ¿Vamos a la sala? ¿Y eso como pa' qué? Es que estamos reunidos ahí y nos gustaría que estés con nosotros. Ah, ¿la neta sí puedo ir? Claro. Ándale. También está Juan Miguel. Ah. ¿Él vino? Ajá. Ay, ¿a poco me vino a ver? No, vino de visita. Hace rato que está platicando. ¿Sabes? Él es el invitado especial. Es el invitado de honor y va a ser mi acompañante oficial en la fiesta que me van a hacer papá y mamá para presentar mi sociedad. Pero vamos a tener que esperar a que regrese de su viaje. ¿Te va? Sí, lo que haré exagero. San Román me dijo algo acerca de un error en su vida. Ay, padrecito, no la muele. Pues, quizá necesita perdón para vivir en paz. ¿Pero perdón? ¿De qué? De ese error que cometió. Y vuelta la mola al trigo. A usted ya se le metió eso en la cabeza y nadie lo va a sacar de ahí. Ese hombre vive atormentado. Ha hecho algo de lo cual está arrepentido, pero que no ha podido perdonarse a sí mismo. ¿Pero qué cosa puede ser? No, pues, eso no lo sé, pero me gustaría enterarme para poder ayudarlo. Ah, ¿y qué? ¿Se va a tomar mucho tiempo? No, pues, creo que no, porque... Tiene que regresar para mi fiesta. Ah, y no para tu fiesta. Sí, claro. Te llamo, mi amor, para avisarte que ya está todo listo para irnos Juan Miguel y yo al Congreso Médico. Vamos a estar fuera unos días. Por tu silencio, me imagino que no te gusta que me vaya. Pero te prometo que voy a llamarte todos los días y que voy a estar pensando todo el tiempo en ti, mi amor. Bueno, pues, vamos ya, Marichuy. Nos están esperando. Me da pena que estés aquí sola, por eso te venía a buscar. ¿La neta? Claro, no lo dudes. Es que tu mamá me dijo que sí ibas a ser como una hermana para Miguelita. Pues ahí está, por supuesto, ven. Así será. Como si fuéramos igual. Vamos a ver. Mientras más personas de importancia se inviten mejor, así es Tefi y quedará bien relacionada. Ay, pobrecita, me da pena que todavía no tenga amigas ni jóvenes que la inviten a salir. Ya las tendrá, Cecilia, todo a su tiempo. Sería muy bueno que el doctor San Román la sacara de vez en cuando y la presentara a todas sus amistades. Por supuesto, yo lo haré con mucho gusto, señora. pues sí, aquí traigo a Marichuy. ¿Cómo estás, Marichuy? Reviento. Ven, ven, siéntate. Siéntate aquí, hermanita. Aquí estás bien. Mi fiesta será formal, ¿verdad, mamá? Por supuesto. Así se pondrá mi invitación, que es de... Ay, qué lindo. ¿De qué color va a ser mi vestido? El blanco se veía muy elegante, ¿no? Blanco es el color de gran parte de la atención. Ay, me gusta. Porque además siempre pensaba... Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas. ¿Por qué Marichuy me miraba así? Parecía querer decirme, preguntarme tantas cosas con sus ojos. En cambio, yo la veía tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de mí. Y al mismo tiempo con su esp ladrillo y al mismo tiempo y以 Olympia que era un imaginary ambas Se va lejos. No me dijo nada. Ni siquiera se despidió de mí. Me parece una fristadilla, ¿no? No entiendo por qué con el loco y el trago aquí. Pues a mí la verdad no me parece nada bien que el doctorcito ese, después de que se hizo responsable de ti, se haya sacudido el problema de encima. ¿Echándote para acá? Sí, claro. Esto doy yo para él, un problema. No me entiendo. Le dije a Elsa lo del viaje por teléfono. No la pude ver hoy porque tuve muchos compromisos. Pero creo que no le gustó mucho. Estaba como muy seria, no sé. A ti tampoco te veo muy entusiasmado, que digamos, ¿eh? Bueno, deseos de ir así como deseos, no tengo. Más bien he tomado esto como una obligación. Bueno, ¿y eso por qué? No sé, Eduardo. Creo que me conviene alejarme unos días de aquí. A lo mejor el viaje me ayuda a superar esta crisis que tengo. ¿Crisis? ¿Crisis? ¿Qué tan grave es el asunto? Ay, si supieras. Bueno, yo creí que al sacar a esa chica de tu casa todo iba a estar bien, pero... Sí, yo también pensé, pero no lo está. Es más, Marichu y se ha convertido en una verdadera obsesión para mí. Ya no sé qué hacer. ¿No cenaste antes de acostarte? No. ¿Quieres algo? No, no tengo planes, gracias. No quiero que mañana te quedes encerrada en tu cuarto. Quiero ver tu carita. Bueno, que duermas bien. Hasta mañana, Marichu y... ¿Me besó? Espera, ya. Yo sé que sí me va a querer. ¿Qué? Es el cuero loco. Es bien que lo sabía. Vengo. ¿Por eso me trajo esta casa? ¿Por qué? 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 Ay, tal vez la atracción sea mutua. Y sin que tú lo sospeches siquiera, pues ella está deseando que la enamores. No, eso nunca. Ah, ándale, haz la prueba, ¿qué te cuesta? Mira, lo peor que te puede pasar es que te diga que no. Además, pues no tiene que ser algún pasajero. No sé, puede ser una buena relación. No, es que no puede ser, Eduardo, no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Qué te detiene? ¿Los prejuicios o el temor de los comentarios? No, no, no es eso. Ah, entonces la consideración de la memoria de Viviana. Es que ni siquiera es eso. ¿Pero entonces qué es, Juan Miguel? No entiendo. Eduardo, mira, sencillamente no puede ser. Ya no puede ser. O sea, aparte de que ella no me ama, yo me lo prohibí a mí mismo y punto. Mira, este viaje lo voy a tomar como una huida. Necesito arrancar a Marichuy de mi corazón. Lo único que yo deseo con toda mi alma es que sea feliz. Marichuy de mi corazón. Ay, qué bueno que no te hayas dormido Porque te quiero preguntar algo ¿Qué es Juan Miguel para ti? ¿Lo quieres? ¿Te gusta? ¿Estás enamorada de Juan Miguel Santander?